En este momento en este querido departamento de sonda, por supuesto agradecer a todos los que han sido parte hoy de esta jornada, agradecerle al intendente también, al diputado también, a Miguel Atampi, agradecerle por supuesto también a todos los concejales que están presentes, pero fundamentalmente agradecerle a la gente, bueno, esta espera que ha valido la pena, la oportunidad de poder entregar estas casas, yo siempre digo que, y esto lo digo con mucho Milano, que siempre la entrega de una casa, la combinación de una escuela, o por qué no, cuando uno termina un hospital, son como momentos especiales, situaciones especiales, igual cuando uno termina de comunicar una localidad con otra, la obra pública, la obra pública es fundamental para los sanjuaninos, así que tener la oportunidad de que esta estructura se convierte en un hogar, ahora la gente le va a imprimir esos sentimientos fundamentales que tienen que ver con los momentos que uno vive después en cada uno de esos hogares, donde pasan momentos lindos, donde disfrutan de un cumpleaños, de un aniversario, y por supuesto hoy estar en este departamento para mí es especial, así que nada, continuaremos permanentemente, en este caso, este es el barrio Conjunto 2, pero los que vienen, este es el barrio, este, el barrio de Cordillerano también, de Causetti, y además también el barrio en Pocito, así que... Comerrador, ¿se vienen dos entregas de viviendas? Sí, el objetivo siempre, el objetivo siempre, ustedes saben muy bien, yo me he puesto ese objetivo con todo nuestro equipo, es poder lograr llegar a las mil viviendas terminadas a fin de año, algo que parecía imposible a principios de este año, pero lo cierto es que con el fruto del trabajo de cada uno de los sanjuaninos, de no tener gasto improductivo y fundamentalmente de ahorrar, es que estamos poniendo en marcha lo que fue la obra pública. San Juan, yo lo digo esto también, con mucho orgullo, desde que fuimos la primera provincia de la Argentina que reabrió la obra pública, porque sabemos definitivamente lo que significa en conservar las fuentes de trabajo, y además también, poder tener la necesidad de involucrar nuevas fuentes de trabajo. Ustedes me ven en Buenos Aires, que permanentemente trabajo, gestión, no estoy, y muchas de esas gestiones tienen que ver con la obra pública, porque claramente, los sanjuaninos, en esto yo, para mí no pido nada, pero no se me cae ni un anillo cuando tengo que pedir por la gente, así que voy y pido mucho. Gobernador, mañana es el tratamiento del RIGI en la Cámara de Diputados, hay algunos diputados que ya han adelantado su voto y otros su ausencia. En el caso del diputado Cabello, titular de la UOCRA, ¿cómo ves esta situación? Bueno, no, no, yo me he enterado por los medios, por supuesto, debe no haber ley tan importante como esta, como para estar presente, pero si ha tenido alguna cuestión personal, por supuesto también es más que entendible. Yo lo que sí digo es que mañana es un día importante para los sanjuaninos, esta ley favorece a las fuentes de trabajo, a las generar fuentes de trabajo, oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver en las cadenas de valor que se va a abrir en los proveedores, entonces significa que va a mejorar, por supuesto, las posibilidades que tienen las microempresas, las medianas empresas, absolutamente todas las empresas en general, que son las que generan el 70% el empleo privado en la Argentina y en lo particular también acá en la provincia de San Juan. Entonces, sí es un día especial, un día muy importante para los sanjuaninos, donde por supuesto va a estar enfocado todo ahí, ¿no? Está enfocado, digo, en la agenda. Es una ley realmente muy importante, que va a beneficiar a toda la economía local y en lo particular, por supuesto, a las jurisdicciones de cada uno de los departamentos, se hace un día, pero esto es tan importante, el movimiento en materia de lo que es lo económico, que va a traer posibilidades enormes para todos los sanjuaninos y en lo particular para todos aquellos que necesitan empleo. Gobernador, se reunió con miembros de la Corte de Justicia, bueno, tema importante, la donación de computadoras. Sí, bueno, ustedes saben, en este caso el sistema hacía, el Poder Judicial podía donar algunas computadoras, computadoras que tienen absolutamente todo para poder ponerla a disposición por ahí de otro tipo de organismo, ellos tienen que cambiarla. Y la verdad que firmar este tipo de convenios, como también así la capacitación en otros temas, en temas de educación e infraestructura también, que venimos charlando desde hace tiempo, porque la verdad que hoy son tiempos donde los distintos poderes del Estado tienen que trabajar de manera mancomunada para tener resultados felices. Seguimos trabajando, por supuesto, en Nazario Benavides, porque sabemos lo importante que es tratar un espacio donde poder contener, por supuesto, a personas que están privadas de su libertad, pero seguimos trabajando también en otra nave que se encuentra también en el penal de Chimbas, y vamos a trabajar de manera constante. Para nosotros, ustedes saben muy bien, hemos puesto en valor nuevamente 180 movilidades que estaban en un estado crítico de la Policía de San Juan, y hoy ya están en marcha, están funcionando, y ustedes también, ya lo he hecho conocer, van a estar en un proceso de licitación, pero chalecos, pistolas, para la policía, algunas que son no solo de 9 milímetros, sino también las que pide a la policía, eso es lo que vamos a otorgarle, también 100 vehículos que tienen que ver con motos, autos, y también, en este caso, camionetas. Yo, en este caso, lo que hago siempre es, por supuesto, escuchar a quienes conocen del tema, y en este caso, el jefe de la policía, una persona eximia, que tiene bien claro que es lo que necesita, vamos a apostar absolutamente a toda la necesidad, con la seguridad, no se joden San Juan, vamos hasta las últimas consecuencias, y el que se mande una macana, la va a tener que pagar. Esto es muy claro. La policía, a los delincuentes, a la policía les tiene que tener respeto, pero a los jueces les tiene que tener el terror, que se manda una, la tienen que cumplir. Gobernador, sigue el buen diálogo con el sector docente, sobre todo por este acuerdo que hubo el día lunes, más allá de que fue una reunión extensa, pero hubo una buena... Es que siempre tiene una mirada distinta, una cosa son los gremios, y otra cosa son los docentes. Con todos tengo que tener una buena relación, pero porque además, si lo exige la sociedad, nosotros, nosotros somos parte, ¿quién no va a querer? Yo, si hay alguien que admiro, a los docentes les ponen el nombre en los difíciles momentos, me ha tocado hasta ser, inclusive, usted lo sabe muy bien, yo hasta en Santa Lucía tenía jardines de infantes municipales, es decir, porque creo en esto, pero además también lo cierto es que desde ahí, desde esos lugares, se van a construir el futuro de nuestra provincia, desde esos lugares, desde la educación, entonces un establecimiento, que esté en buen estado, me encanta ir a distintos establecimientos, por eso le he puesto tanta fuerza a esta 26 escuelas, que por ahí, Nación había dejado de financiarla, pero conseguimos que se financien el total del total de 16 escuelas, y las otras 9 van a ser por parte del Estado Provincial, pero qué quiero decir con esto, ahí está, en ese lugar, el futuro de los sanjuaninos, entonces, yo a los docentes, por supuesto, y a todo el sector público, pero en particular los docentes, digamos, que tienen esa vocación, que no solamente ellos pueden cumplir, sin docentes no hay transformación posible, por eso el programa provincial de alfabetización, comprendo y aprendo, que está dando resultados realmente muy buenos, ya están llegando los libros, en este caso la ministra ya de Educación, ya lo ha puesto, digamos, en autos, con las directoras, trabajamos en conjunto de manera cotidiana, aprovechemos los momentos, digamos, donde los chicos no van a la escuela, para que inmediatamente vayan obras menores a trabajar, porque claramente no se puede trabajar un obrero cuando un niño está en la escuela, entonces, todos estos tiempos, tenemos todo un cronograma detallado, que lo venimos llevando adelante, con el ministro de Infraestructura, de manera tal de que coincida las áreas, para que una vez terminadas las clases, inmediatamente, ante cualquier circunstancia, ingrese a la escuela, por ahí uno no puede ingresar, cuando tiene jornada completa, una parte es muy difícil lograrla, porque permanentemente tiene niños en la escuela, pero las que están medio tiempo, digamos, también avanzamos en la tarde, pero mi objetivo es llegar al 100% de la escuela, que estén todas en un 100% de habitabilidad. ¿Gobernador del Colegio Medio de Médicos ha podido reunirse con el ministro? No, no, la verdad que todavía no ha hablado con el ministro en ese sentido, seguramente hoy a la mañana hablaré con él. Gracias. La tarde se conoce el índice del INDEC, tiene una opinión al respecto, teniendo un panorama poco alentador con respecto a Buenos Aires. Bueno, a ver, en principio, por los pocos que leí esta mañana, en los matutinos, hablaban probablemente de menos del 4%, un 3,6, un 3,8, veremos qué dice el INDEC, lo importante es que va bajando la inflación, también es cierto que muchas veces hay recesión, y eso hace que haya poca recaudación, pero siempre es una buena noticia que baje la inflación, ¿no es cierto? Es una buena noticia que baje la inflación, veremos cuál es el índice concreto, en Cuyo y en lo particular en la Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.